Cuidado con hacer el spam. ¿Por dónde? No he escuchado una ventana romperse, así que si tengo que... ...porquear nuestro mundo. Si tengo que apuntar. Pues a lo mejor nos lo viene. Vale, bueno, has pillado ese móvil. Era una mentira. No han reforzado ni esto, ¿eh? ¿Pero no querías ir a Office? Ya, he dicho Office, pero como si hubiese dicho... ¿Pero y por qué no vamos Office? Yo he dicho que habría eso y me iba para allá. Yo qué sé, ataca como quieras. Es que da igual mis ataques son así. A ver, ¿por qué no vamos Office? Creo que no me da cuenta. Porque parece que estoy jugando a 60 FPS. Me estoy poniendo un poco nervioso. No puedo jugar así, ¿eh? No sé qué hacer. No sé si reiniciar el juego o qué hostias. Unos bajonazos de FPS, pero criminales. No, en amarillas. En amarillas también hay melucia y de todo, vaya. Te va uno, papi. Te voy a amarillas, no me mates. En Pinterest pusea a ti, Stetch. En sala pequeña. En sala pequeña también. Pero ¿por qué me mata sin verme? Dos en amarillas y el otro con el que ha matado Sara. Pegao. Uno de amarillas va para B. Cruza, rotación. Otro en baño, puerta de baño. Detrás, detrás los otros dos. Hay uno en B y otro creo que en baño, por ahí. Tengo más que no lo ocultas, ¿eh? Al Capcan. Ya salí. Faltan cinco segundos. ¿No hay predis? No. No ponen predis. Nadie. No, no paga este. ¿Cómo va? Pide predis el tío, después. Oye, ¿dónde hay el drone? Nada, tío. Estoy... ¿Cómo coño se arregla lo de los FPS, tío? No tendrás que arreglar. Ni esa uno, ¿te va a piquear la ventana? No, estoy jugando como si estuviese jugando en la Play 2. Puta mierda, ¿eh? Me lo hiciste arriba en piano. Sí. Sigue en piano. Sigue en piano. Está yendo. ¿Os va a piquear? Agualvan. Entra, paz, entra. No, estoy jugando a dos FPS. Muerta. Ya, es que no tengo que estar entrando yo, que soy el puto back. O sea, por favor. Cuidado que no hay más info de ahí. Uno de los Bandits está roto. El Bandits está bajo tuyo, en la brecha. Nos quedamos 5 para 3. Ahora somos 3 para 3. Ahora hemos bridgeado. Vale, calma. Vamos a dronear. ¿En Pilar? Vale, no he visto a nadie en el coche. Coche rojo para limpio. Puede ser que Pilar se haya ido el Bandits. ¿Pilar? Sí, está en Pilar. Lo mato yo. Claro, claro. Vale, os voy a dejar dronear. Estos muertos. Hay uno justo en el pin, ¿vale? Está en el otro side. Sí. Os dejo drone. Es el dog. La puerta doble hay doble Capcan. Ten cuidado. Rotación, Reverb. No le puedo. Es que no te está cubriendo. Muerto. Está en pin 4. En la puerta doble. Está en pin 4. Está en el suelo. Está estirado. Está estirado. Está estirado. Está estirado. Hay uno justo en mi pin. Reforzando la hatch. ¡Dime! Dime, dime, dime. Se mueve. Se ha ido para main. Está como por el pin. Creo que es main eso. ¿Puedo entrar piano o...? Eh, no lo he doneado ¿Pero está limpio piano? Se ha ido como... Hay un F4 aquí, eh Y creo que tenéis uno por el pasillo Ya no hay F4 Os tengo el pasillo, ¿vale? El pasillo este Por si entran por aquí Creo que hay un piano O abajo de rojo Hay un coche rojo, no puedo pasar ¿Pero por qué no estáis entrando? Ya, no sé No tienen rotación, eh Uno en el pin, cuidado main Cuidado el de main Por espiral y eso Había uno Sí, tenemos uno aquí arriba, eh Tenemos uno por aquí, arriba Es de... Rotación C4 Se me ha ido pilar, se me ha ido pilar Se me ha ido pilar Se me ha ido pilar No Vale Va a plantar, eh Va por arriba, ¿no? No lo sé Sí, arriba Vale Ah, que no Ah, que no Ah, mataste... Hostia, mataste otro No era mozzi Había matado otro Vale, vale Joder, pues yo creo que Habías matado No, es que han su... Es que han su... Bueno, spawn es... ¿Puedo seguir haciendo lo de la melosia aquí? Pongo también espiral, eh Pongo en cada una de las caderas A ver si es atento Otra vez bajo un defraeis... No me deja darte la sub desde el móvil Debería de dejar... Qué raro Por cierto, estos días que voy a estar fuera Si os seguís suscribiendo Yo os lo agradeceré Desde el corazón Aunque este mes no está mucho Sí, la... La A se está... Va a subir a pin 3 Vale Hostia, he visto su cuerpo Le he disparado Pero... Bien, bien Y hay otro más, eh Desde abajo está disparando Una Sofía, parece La Sofía está disparando Debajo, de todo parece Las cámaras de este mapa son una mierda, eh Amarillas Me revientan ¿Se ha comido la melosia? Me revientan, me revientan Joder, sigue puseando la puta loca Me salen dos skins, tío, de ahí A la subnormal En circulo eres el último ¿No habéis escuchado a mi lucho o qué? Yo no lo he oído, ¿no? Baja para abajo Va a rotar, eh No, se ha pira de circulo ¿Seguros? Sí, sí, seguro Tú tienes la escalera esta controlada, ¿no? Le puedes jugar tumbada a la izquierda No se lo va a esperar nunca No, pues ya no morir Claro, juegale tumbado a la izquierda Más fácil ¿De dónde? En amarillas En amarillas Tiene que romper un cepo a la izquierda, o sea que Le quité 20 ¿Momento, momento? Ah, habitación pequeña Estás aquí conmigo, eh Partido Sí Bien, ahí Ah, me está arrascando la oreja Hay alguien que no ha cogido chaleco, eh Yo Yo he hecho una Yo creo que es la del punto Está quitándome los ángulos Como le gusta Me quitas todas las posiciones Siempre Todas Búscate nuevas Que te cuente Manía, hay que quitarme todas las posis Saludos desde Uruguay Te sigo desde hace mucho tiempo en Youtube Después de dejar de jugar a Remusix en 2020 por fin he vuelto a ver en PC Nada, el cambio, eh Es posible que vengan por atrás, eh Sí Sí Yo juego por diversión o para rankear Depende del día Voy por diversión A ver, yo me divierto ganando Pero Sí, hay Claymore atrás Que está dentro Ha entrado en amarillas Argentina, ya ha metido Su oposición fue el compromiso Eh, injured Está dentro de punto, chaval Te la han matado, me ha matado la ASE No, no, no Está dentro de punto A uno de vida el Slech ¿Quién dos? Tengo de Fuster En la otra, guapa, bro El pasillo entre las dos bombas Se ha metido en bomba de A Mírame, ¿dónde? En A se ha metido, ¿qué va? Sí, en A, en A Sí, en A Ah, vale Es que eso es B Está a la derecha Vale Está muerto, está muerto El otro, te he dicho Vale El otro es mi compañero Que, no sé Yo intento jugar a divertirme Pero Así que ahora que este juego Yo qué sé Más que rankear lo que juego Es a buscar una partida Justa Y que esté bien Por ejemplo, esta partida Me ha parecido bien Entretenida Es que como lo haces Es que es Carly Lane Es Carly Lane Que se dé la info ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!